Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a su madre naturaleza, el espacio ambiental de opinión de la televisión Canal Capital. Hoy tenemos realmente un especial y queremos darle la bienvenida a la embajadora de la Unión Europea en Colombia, Ana Paula Zacarías. Bienvenida embajadora al país y a este programa. Muchas gracias Margarita, es un placer estar aquí con vosotros en este programa tan interesante sobre las cuestiones medioambientales en Colombia. Muchas gracias y tenemos también a Luz Marina Mantilla, directora del CINCHI, Instituto de Investigaciones Amazónicas, con quien también hemos realizado otros programas que están colgados en YouTube sobre el tema de la Amazonía colombiana y José Antonio Gómez, coordinador del proyecto Visión Amazónica. Muchas gracias. ¿Por qué están ustedes aquí además? Precisamente son dos proyectos que están financiados en el portafolio de medioambiente de la Unión Europea. Así es. Bueno, entonces, Colombia, usted llega a Colombia recientemente, ¿es portuguesa? Soy portuguesa, acabo de llegar de verdad hace poco más de un mes. De verdad, este país es maravilloso, Margarita, que una de las primeras cosas que he hecho ha sido ver el documental extraordinario de Colombia, Magia Salvaje. Y así, conozco un poquito más de este país, donde espero que la Unión Europea pueda hacer un poco la diferencia en términos de apoyo a lo que se está haciendo en términos de desarrollo sostenible, de desarrollo de programas de apoyo al medioambiente y a las alteraciones climáticas. Bueno, entonces, a nosotros nos interesa mucho que la teleaudiencia de Sumare Naturaleza conozca ese maravilloso y ambicioso portafolio como de 17 proyectos solamente en el tema ambiental. Y además, ¿con qué interlocutores institucionales están ustedes trabajando? ¿Con qué ministerios? Viendo precisamente este portafolio, pues, uno dice, son tres áreas temáticas grandes, como son cambio climático y gestión de riesgo, tema bosques y tema conservación, de los cuales ustedes forman parte de ese capítulo. Embajadora, ¿por qué a la Unión Europea le interesan tanto estos tres temas y por qué el apoyo a Colombia tan importante? Bien, Margarita, desde los años 70 que la Unión Europea tiene una colaboración de asistencia técnica, de trabajo que viene desarrollando con Colombia. En los años 90, sobre todo después de la visita del expresidente Virgilio Barco a Bruselas, se incrementó todavía más esta cooperación. Y en los últimos años, ya con el establecimiento de la delegación de la Unión Europea aquí en Bogotá, pues, todo nuestro trabajo ha sido renoblado. Y tenemos un portafolio, como has dicho, de cooperación muy intenso, que todavía ahora más con la perspectiva histórica extraordinaria de una posibilidad de un proceso de paz. Muchas veces la gente piensa que cuando viene un proceso de paz hay aspectos sociales, hay aspectos políticos, hay aspectos de desarrollo económico que van adelante y se olvidan un poco de las cuestiones de la naturaleza. Pero aquí, en este proyecto de paz en Colombia, no habrá paz sostenible sin haber una sustentabilidad ambiental también. Esta es nuestra perspectiva. Entonces, nosotros trabajamos en Colombia en todos estos temas también por nuestra experiencia. No podemos olvidar que los países de la Unión Europea han sido grandes pulvidores. Pero llega un momento en que tenemos que reflectir sobre lo que pasa a nivel mundial, tenemos que reflectir en nuestra responsabilidad, tenemos que reflectir de cómo vamos a seguir adelante con un planeta que esté vivo, vibrante para nuestros hijos y para nuestros nietos. Entonces, en el marco de esa cooperación que veníamos desarrollando ya hace mucho tiempo con Colombia, este es un momento fundamental. Y es un momento fundamental en que se juntan los tres exes, por un lado el X del cambio climático, por otro lado el X de las cuestiones de bosque y sobre todo la gran problemática de la madera legal o ilegal, y por otro lado el desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible quiere decir que hay que desarrollar desde el punto de vista económico, que la gente tenga una perspectiva de vida, pero también preservando la naturaleza. Entonces, los tres ejes están de alguna forma sobrepuestos, trabajando en conjunto y todo esto en el marco todavía más amplio de la paz que se requiere para Colombia. En estos trabajos, la Unión Europea tiene un portfolio de proyectos que estudia, que dirime, que decide en conjunto muchas veces con autoridades gubernamentales, con el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura y también con otros socios que son los que están aquí con nosotros. Por ejemplo, como el CINCHI y la FAO. Ahí es, ¿verdad? Sí. Que son los executores de nuestros proyectos. Sí. Entonces, embajadora, bueno, esto ya nos da un marco general de por qué la Unión Europea está apoyando muy generosamente al gobierno nacional en los temas de ambiente y desarrollo sostenible, y ya yendo a la región amazónica, tema que nos interesa muchísimo precisamente por las próximas negociaciones en París de la COP21. Luz Marina, entonces, ¿cómo ven ustedes desde el gobierno, desde los centros de investigación científica adscritos al Ministerio de Ambiente, este posicionamiento de la región, en este caso la Amazonía colombiana y la Amazonía en su sentido más amplio, hacia París, que ya estamos cerca? Bueno, Margarita, primero tienes que dejarme saludarte a ti, a quienes están aquí con nosotros, a la embajadora y a José Antonio, con quien hemos trabajado desde hace bastante tiempo. Entonces, para responder a tu pregunta, quiero decirte que primero la Amazonía siempre será importante porque es el bosque continuo más grande que existe en el planeta. ¿Bosque continuo? Más grande que existe en el planeta, nosotros estamos hablando de 7 millones de kilómetros cuadrados que tiene esa Amazonía continental, que reflejan en tu comentario esos nueve países de los que mencionaste, y que seguramente ahora nos contarán mucho más en profundidad la FAO, pero sí quiero comentarles a ustedes y a los que nos están viendo en este programa que la Amazonía para Colombia es totalmente importante. Primero, el 80% de su bosque está en pie y el 20% de su Amazonía, como seguramente lo mencionaremos más adelante, tiene una afectación por varias razones, una de esas es el tema de la deforestación. Y muy claro, si tenemos en el planeta y en las convenciones y en los países y obviamente en los niveles nacionales y locales, de la importancia que representa el bosque para el efecto del cambio climático. De ahí la participación de nosotros y del país en esta cumbre en París. Pero lo más importante aquí también es entender que ese tema global debe reflejarse también en las actividades, en las actitudes y en las conductas que los locales tenemos que asumir efectivamente con responsabilidad frente a recuperar ese 20% que tenemos afectado en Colombia. Y por eso creo que hoy también Colombia como país tiene una propuesta de política estratégica que se llama Visión Amazonía, que va englobando otro tipo de acciones encaminadas al desarrollo sostenible, digamos a lo que son los sistemas productivos bajos en carbono, a restaurar y a rehabilitar las zonas impactadas y pues obviamente recoge una visión integral también un poco con los temas de parques y las áreas protegidas. Bueno, eso es muy bien importante entender, que nosotros tenemos un pedacito de esa cuenca amazónica y que son nueve países. Entonces, José Antonio, démosle esta dimensión de cuenca, de bioma amazónico a este análisis. A ese 6% que tiene Colombia. A ese 6%, es que nosotros somos chiquitos frente a lo que ocupan los otros países, empezando por Brasil, de donde viene la embajadora, desde Colombia. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias también por la compañía y la presencia de Marina, de la señora embajadora. Efectivamente, en el marco y el ejercicio que se viene haciendo de apoyo y contribución por parte de la Unión Europea a conservar esta gran bioma, esta gran región compuesta por nueve países que tal vez no tenemos mucha referencia desde el caso de Colombia, pero que efectivamente uno encuentra una importante voluntad en este momento de los distintos gobiernos en contribuir efectivamente a la conservación de la biodiversidad de este gran ecosistema y tan importante para la región, para el mundo y, por supuesto, para los pobladores que allí habitan. Países como Brasil, Colombia, por supuesto, Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela, Guyana, Surinam y Guyana francesa hacen parte entonces de los países que tienen una participación importante en política, pero también en el quehacer por la conservación de la biodiversidad de este ecosistema. Es muy importante la dimensión de este territorio solamente para indicar que aproximadamente 33 millones de habitantes hacen parte y estamos inscritos en el marco de este bioma. Más de 490 pueblos indígenas están allí e inclusive muchos pueblos indígenas aún no contactados se encuentran en este territorio. Perdón, José, entonces era bueno explicarle a la teleaudiencia qué es un bioma. A veces usamos aquí unas palabras que son especializadas. ¿Qué es el bioma? Bueno, el bioma es una área geográfica con unas características importantes que, digamos, comparten entre los países y que particularmente atienden toda la distribución geográfica en función de una gran cuenca que es la cuenca del río Amazonas. Y que tiene diferentes ecosistemas allí participando, que también es importante referírselo a los televidentes. Bueno, eso es importante entender desde el punto de vista biológico cómo se compone este gran bioma con toda esa diversidad interna, con esa gran diversidad cultural, además con nueve países. Embajadora, y entonces, ¿la Unión Europea también está apoyando proyectos en la Amazonía desde otros gobiernos de este bioma amazónico? Nosotros estamos haciendo, creando una herramienta que de alguna forma será luego concretizada en el terreno por nuestros compañeros de la FAO, que lo que mira es a las distintas áreas protegidas que están en todo este gran bioma. La Amazonía es única, es solo una gran Amazonía. Pero cada país acaba, por su soberanía, por decidir algunas áreas protegidas dentro de la Amazonía. Nuestra idea es de que ellas se puedan trabajar en conjunto. De alguna forma, lo que estamos pidiendo a los países es colaboren, trabajen en conjunto para el bien de ese gran bioma que es la Amazonía. Entonces, al final, la FAO va a llevar a cabo ese proyecto que será de trabajar con todas esas zonas protegidas en los distintos países y agregar valor. Buenas prácticas, qué se ha hecho de un lado y de otro, de las fronteras. Ver cómo podemos, de alguna forma, potenciar todo lo que de verdad existe. Yo, como decía Margarita, vengo de Brasil. En Brasil es muy gracioso porque hay como una cultura amazónica. Hay un gusto del ciudadano brasileño sobre la Amazonía. Y eso es muy importante porque el ciudadano, de esta forma, respeta, cuida, ama ese espacio. Con todo lo que tiene, con toda su diversidad biológica, con todas las poblaciones indígenas que están ahí, con todas las posibilidades de desarrollo. Entonces, ahí hay un mecanismo muy importante de decidir qué se quiere hacer, qué se puede hacer, cómo hacer. Fomentar la cooperación entre los distintos países desde la perspectiva de las distintas áreas protegidas puede ser, nos parece, un importante labor. Bueno, ya que hablamos de áreas protegidas, queridos invitados, pues áreas protegidas y parques nacionales es, digamos, una parte. La otra parte es lo que no está en las áreas protegidas, las ciudades. Porque mucha gente no conoce que hay ciudades en la Amazonía y que tienen un impacto también. Y que hay unas actividades productivas como la minería, cultivos extensivos, narcotráfico, minería legal e ilegal. En fin, una serie de externalidades que hacen que afectan los ecosistemas de una manera muy fuerte. Luz Marina, en el caso de la Amazonía colombiana, ¿cómo tenemos esos elementos? ¿En qué medida el gobierno nacional puede o está controlando o está mitigando o reglamentando esas actividades para conservar la parte del bioma de la Amazonía colombiana? Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas que son importantes. Una, estamos tratando, y el gobierno nacional está enfocando su plan nacional de desarrollo en el elemento local. Y eso es muy importante. Yo quisiera recoger algo que dice la embajadora sobre el amor por la Amazonía en los brasileros. Y yo creo que ese es un tema que tenemos que resaltar en este tipo de programas que educan a la audiencia. Y pues quisiera decirles que la Amazonía en Colombia tiene más de 480 mil kilómetros cuadrados, que tiene influencia sobre 10 departamentos del país, que estamos prácticamente en el 42% del territorio, pero que tenemos una diferencia importante con el tema brasilero, con la Amazonía brasilera, y es que tenemos una visión o una formación andina dentro del escenario amazónico que hace que Colombia sea un país andino-amazónico. Y es así, efectivamente, como nosotros queremos, y ha sido, pues, obviamente, el esfuerzo del gobierno nacional y de instituciones en las que hemos trabajado, como el CINCHI, que queremos transmitir justamente ese amor por ese escenario andino-amazónico que tenemos en Colombia y que nos hace particularmente importantes, sobre todo por los hotspots de biodiversidad que tenemos en esa zona andina. Ahora, amenazas, claro, las existen. Sin embargo, los proyectos que están hoy enmarcados dentro del escenario de la Unión Europea contribuyen efectivamente a que los ciudadanos, ya que el país tenga una mirada distinta y un poco, digamos, reguladora de sus políticas públicas para favorecer el concepto y la realidad efectivamente de la Amazonía. Ya que habla de reguladora, ¿qué importante es la función reguladora del clima, del bioma amazónico? José Antonio, ¿y usted está coordinando ese proyecto que cubre los nueve países? Ocho países. Ocho países. ¿Cómo las instituciones de cada uno de esos países han entendido esa función reguladora del clima, sobre todo ahorita que se acerca la COP21 en París y esa función negociadora para darle la importancia a qué corresponde? Particularmente desde la instancia que convoca a los sistemas de áreas protegidas de América Latina, que reparques, y particularmente de los países andino-amazónicos, como bien lo señala Luz Marina, justamente los directores de áreas protegidas, de los sistemas de áreas protegidas, recientemente en Lima, convocaron a un esfuerzo para celebrar o firmar una declaración en torno a la importancia de las áreas protegidas y de cara a la COP21, declaración que será llevada por parte de Red Parques a la COP y con el interés también de que se reconozca y que se valore el papel de las áreas protegidas justamente en esa regulación del clima. La importancia que tienen las áreas protegidas no solamente para el entorno cercano, sino para garantizar la seguridad alimentaria de los pueblos que allí habitan, para garantizar los servicios ecosistémicos del bioma en general y por supuesto de la importancia de estos servicios ecosistémicos y de estas áreas protegidas también en torno a la regulación del clima y todo el conjunto del bioma para ciudades estratégicas como La Paz, como Quito, como Lima, por supuesto, ciudades más intermedias, pero también Río de Janeiro, en Brasil, ciudades bien importantes también que tienen que ver y uno muchas veces se pregunta si Bogotá tiene que ver con la Amazonía y por supuesto, tiene un impacto directo de toda la regulación, la regulación climática de la Amazonía con Bogotá. Eso, somos un país andino-amazónico. Vamos a ir a una pausa porque en el próximo bloque vamos a saber cuál es esa posición de la Unión Europea frente a las negociaciones de la COP21. Ya volvemos. Bueno, aquí desde su madre naturaleza realmente nos interesa entender cuál es esa posición de la Unión Europea frente a las negociaciones en la COP21. Embajadora, cuéntenos cómo... La COP21 va a ser en París. No que eso tenga mucha importancia, pero es interesante también como forma de decir el valor añadido que la Unión Europea y todos sus Estados miembros dan a esta COP. Necesitamos que de ahí salga un acuerdo ambicioso, un acuerdo que sea vinculativo. Necesitamos que de ahí salga algo que se pueda cumplir, que no sean solo promesas, porque todo se está basado en un sistema en que cada país dice lo que va a hacer para que la temperatura no suba hasta más de 2 grados en los próximos años. Entonces, lo que nos interesa desde el punto de vista global es que algo que... Mucho ya está hecho, hay que decir, que muchas cosas ya se han conseguido. Cerca del 90% de lo que cada uno de los países va a hacer ya está definido, ya ha sido entregue en las instancias de la conferencia que va a gerenciar todo esto. Faltan algunos países todavía. Y por otro lado, falta esa negociación final. ¿Dónde vamos con esto del clima? Porque si cada país dice lo que va a hacer, luego hay que monitorar. Vamos, ¿cómo hacemos? Luego hay que revisar dentro de 5 años dónde estamos, qué queremos hacer para el futuro. Y luego hay el largo plazo. Porque muchos países, por ejemplo, Colombia, la Unión Europea, han dicho nosotros vamos a reducir 20% de nuestras emisiones de gases de efecto de estufa, 20%... De invernadero. Oh, de invernadero, aquí se dice. Perdón, estoy hablando en mi portuñol. Por favor, perdona. Lo maneja muy bien, Mara, muy bien. Porque, entonces, en la Unión Europea y en Colombia hemos dicho exactamente lo mismo. Vamos a reducir 20% de nuestras emisiones hasta 2020. Pero luego hay que verificar. Y luego, ¿qué pasa en 2050? Entonces, todo eso son problemáticas que todavía se están discutiendo y que creó los jefes de Estado y de gobierno que se van a reunir el día 30 de noviembre. Luego, antes creo que habrá todavía una u otra reunión de ministros. Y tenemos ahí un espacio para llegar a una conclusión. La Unión Europea, ella misma, ¿qué ha propuesto? Ha dicho que, pues, hasta 2020 vamos a reducir 20% de nuestras emisiones. También vamos a aumentar nuestra eficiencia energética en 20%. Vamos a aumentar nuestra utilización hasta 2020 en 20% la utilización de energías renovables. y vamos a reducir los gases de efecto invernadero de 40% hasta 2030. Ambicioso. Ambicioso. Y más, decimos que hasta 2050 vamos a reducir 90%. Entonces, es un planteamiento muy ambicioso de la Unión Europea basado en que tenemos que hacer una transición económica a una economía verde. Esto es nuestro planteamiento. Y todo esto necesita ciencia, tecnología, necesita un cambio también de las estructuras económicas y un cambio de mentalidades para que la gente de verdad piense en el planeta y en el futuro. Bueno, entonces, economía verde. Economía verde en nuestros países del bioma amazónico. ¿Cómo lo vamos a arrancar? ¿Cómo están ustedes, a través de uno de los proyectos que financia la Unión Europea, poner en acción esta economía verde? Efectivamente, lo que se viene avanzando en el marco de cooperación con socios estratégicos que también están contribuyendo a la conservación de este bioma amazónico, además de los estados y los países y los sistemas de áreas protegidas, lo que se viene avanzando es en, primero, construir esa visión conjunta de conservación de la Amazonía, de esa visión amazónica. Segundo, poder avanzar en estos diálogos, en los modelos de gobernanza, desde lo local, lo regional y lo global o lo regional, que permita efectivamente garantizar estas apuestas de conservación. Llegar a construir modelos de sostenibilidad financiera para esos modelos de áreas protegidas y, por supuesto, ya definir unas medidas de efectividad o de manejo dentro de las mismas áreas protegidas. Son acciones que están en el marco de esta apuesta de visión amazónica y que, por supuesto, conjuntamente con las acciones que están haciendo los países, los institutos de investigación que están dentro de la Amazonía, debe apostarle a esa construcción de visión conjunta. A propósito, que no se nos olvide que ustedes tienen también unos aliados estratégicos en el marco de este programa IAPA, Integración... ¿Cómo es que es? De Integración de Áreas Protegidas del Bioma Amazónico. Del Bioma Amazónico, donde también está WWF y está... La UICN. UICN. Y el PENUMA. Y el PENUMA. Estos son programas que manejan, entonces, con el dinero que da la Unión Europea, lo ejecuta la FAO con unos socios estratégicos en el conjunto de los nueve países. Correcto. Y en el caso colombiano, entonces, esta parte de este programa la maneja quién? Es un apoyo complementario que va... O sea, José Antonio nos ha hablado de las áreas protegidas y eso me parece muy interesante también contarles a los televidentes y a ustedes. Y es que las áreas protegidas tienen unas áreas de influencia hacia afuera de sus límites que se llaman áreas buffer y estas áreas... O de amortiguación. O las áreas de amortiguación, exactamente. Y esas áreas de amortiguación no son de alguna manera más que riesgos para la sostenibilidad de las áreas protegidas. Eso me parece muy interesante porque es que lo que tenemos que hacer es mirar con una visión integradora que nos da la ciencia, que nos da la tecnología y la investigación. Y ahí, entonces, lo que tenemos que desarrollar son esos modelos de gobernanza hacia afuera de las áreas protegidas donde está la gente que no tiene más que vivir del bosque. Entonces, en ese escenario local los institutos de investigación vamos a trabajar con lo que conocemos, con la información que se requiere para efectivamente contribuir a las decisiones de política que corresponden. Entonces, allí vamos a hacer como tres cosas importantes. Una, generar información que es una de las funciones que tenemos los institutos de investigación. Otra, generar a partir de esa información contribuir con los municipios y las corporaciones a lo que hemos llamado el ordenamiento territorial y la gobernanza que mencionaron hace un momento tanto la embajadora como José Antonio porque esa es la forma como deben relacionarse efectivamente esos locales con ese bosque para tener sostenibilidad económica. Ya que menciona lo de, perdón, Luz Marina, estamos con unos nuevos alcaldes, gobernadores, directores de corporaciones regionales, o sea, con un nuevo personal que hay que volver a meter en cintura porque salen unos y llegan otros y en este caso estos proyectos cómo van a formar o inducir, cómo se hace ese fortalecimiento de capacidades de todo esto, por eso me parece importantísimo ahorita que estamos estrenando nuevos gobiernos. Sí, pero por eso, exacto, entonces, uno es el tema de información, otro es el tema de ordenamiento y gobernanza y otro tema que es muy importante que ayer tuvimos oportunidad más o menos de verlo en el evento de bosques que está haciendo el Ministerio de Ambiente en este momento y es cómo podemos entrar en esa economía de los mercados y de los negocios verdes, ¿por qué? porque ahí tenemos que generar efectivamente unos impactos de desarrollo local sostenible que van muy de la mano con una forma hoy de mirar el Plan Nacional de Desarrollo que tiene que ver con todo el enfoque territorial, otra tiene que ver con esa nueva generación de planeación que viene para estos cuatro años y otra es las posibilidades de desarrollo sostenible que la gente efectivamente tenga. Yo quiero aprovechar hablando de negocios verdes embajadora de las experiencias de los distintos países que representa la Unión Europea ¿cómo se ha pensado ese intercambio de conocimientos esas experiencias de mercados verdes en Europa para que le sirvan a este conjunto de países amazónicos andino-amazónicos? Yo creo que hay mucho espacio para trabajar para concluir no solo en este dominio de la educación medioambiental que es extremadamente importante dar formación a las personas para que de verdad puedan tener un impacto en la región donde están y también por ejemplo a través de sistemas de certificación de sellos verdes que los productores locales puedan desarrollar en su entorno ayer tuvimos la oportunidad de experimentar maravillosos jugos hechos con productos amazónicos jabones productos para la piel productos de higiene todos hechos ahí localmente con un sello de certificación de producto verde yo creo que el mercado europeo está extremadamente abierto a ese tipo de cosas y que aprovechando además por ejemplo nuestro acuerdo comercial que tenemos con colombia que tiene un capítulo específico sobre desarrollo sostenible podremos de una forma integrada hacer llegar esos productos a europa y hacerlos conocer porque yo creo que hay mucho mucho interés por otro lado yo creo comentando un poco lo que Luz Marina también decía hay una cuestión extremamente importante que es la cuestión del ordenamiento del territorio la Unión Europea pues financia proyectos en la cuenca amazónica pero también en la costa en la costa caribeña porque si hay impacto de las alteraciones climáticas ahí se harán sentir también entonces la cuestión del ordenamiento del territorio es supremamente importante ella tiene que venir desde las instancias del gobierno pero también tiene que ser consultada con las bases con la gente que vive en los territorios sean las comunidades indígenas afrodescendentes o otros entonces ¿qué se va a hacer de la tierra? ¿va a tener bosque? ¿va a tener ciudades? ¿va a tener playa? ¿va a tener turismo? ¿va a tener minería? ¿qué va a tener? entonces ese es un debate que Colombia está haciendo y que es muy importante qué buena embajadora que traiga ese tema de colación porque yo creo que muchas personas que nos escuchan dirán bueno deme ejemplos donde se están haciendo esas consultas y cómo las están haciendo José Antonio y Luz Marina que nos den ejemplos concretos sí vamos un poco es relevante señalar el papel de FAO en este tema FAO ha venido acompañando a la red parques a la red de fortalecimiento y cooperación de sistemas de áreas protegidas pero también la función y el mandato de FAO es contribuir a reducir el hambre ¿el acadimo de FAO qué es? es la organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación pero adicionalmente tiene el mandato y la responsabilidad de mirar los bosques ¿cierto? y mirar la pesca también entonces por eso el FAO se vuelve un actor estratégico más allá incluso de las áreas protegidas y es poder contribuir a que se mantengan esos medios de vida de las poblaciones que están en torno a estas áreas protegidas y a esos sitios de conservación estratégico de biodiversidad de la Amazonía efectivamente a poder construir con ellos con esos actores esos modelos de innovación tecnológica esos emprendimientos locales que permitan avanzar en oportunidades también de mejoramiento de ingresos pero manteniendo un modelo de producción sostenible ¿cuántos ejemplos tienen por ejemplo en la visión amazónica en este momento en curso? en este momento lo que se ha venido desarrollando es estableciendo como la red de emprendimientos en el bioma amazónico y efectivamente hay emprendimientos muy grandes en Perú emprendimientos en Ecuador con cacao con ecoturismo con aviturismo pues las experiencias que seguramente ayer en el seminario de bosque el instituto SINCHI también pudo presentar y que seguramente Luz Marina puede explicar con mayor detalle estos modelos y estas experiencias ya que tienen un recorrido y un trabajo Brasil por supuesto tiene modelos a escala muy importantes de emprendimientos con productos de la biodiversidad con los que estamos haciendo este tipo de alianzas para fortalecer estos emprendimientos en cada uno de los países generación de empleo valorar los productos locales los del bosque quiero recordarles que están colgados en YouTube varios de los programas que hicimos en la Amazonía con el SINCHI donde hay ejemplos de emprendimiento con mujeres mujeres campesinas de la frontera de Colombia y Brasil Tarapacá La Pedrera que ilustran muy claramente esto que estamos diciendo vale la pena volver al YouTube y buscar esos programas pero otros ejemplos Luz Marina Sí Margarita yo quisiera aprovechar este momento para agradecerle a la Unión Europea el financiamiento de ese apoyo complementario que vamos a tener y en esta respuesta no voy a hablar de la Amazonía porque nosotros vamos a desarrollar un proyecto entre el INVEMAR para las costas con el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico allá en el Chocobio Geográfico y con el SINCHI en zonas que tengan impactos por diferentes razones y que van a ser digamos favorecidas y fortalecidas por estos tres componentes que mencioné anteriormente pero igual sí quiero decir que tenemos esos ejemplos y justamente el tema de mercados verdes en Colombia tiene una política hoy tiene un programa y es ese programa el que vamos a tratar de fortalecer con estas experiencias que vienen financiadas a través de la Unión Europea y repito por el INVEMAR en la costa caribe por el Pacífico con el Instituto del Pacífico y por nosotros en una zona que ya les voy a contar cuál es es la zona de transición Amazonia-Orinoquia que tiene uno de los puntos de entrada de deforestación más importantes hacia la Amazonia y es un municipio que ya hemos venido ubicando porque tiene una altísima concentración de deforestación y allá vamos a empezar a ser ¿en qué parte es? en un municipio de la Macarena pues la Macarena es una zona totalmente emblemática para nosotros los colombianos que estuvo muy afectada por el conflicto armado exactamente y entonces estamos haciendo conversaciones con los parques con el parque de la Macarena por supuesto y con la corporación con Macarena para un escenario local bueno a mí me parece muy importante en esos escenarios Luz Marina y gracias por la aclaración embajadora qué importante que miremos el tema de la construcción de la paz en Colombia lo que se viene con el posconflicto y el trabajo que se está haciendo en estas zonas con los emprendimientos ¿cómo ve la Unión Europea este tema de contribución a la paz a través de los distintos ministerios de agricultura de ambiente y otros? exactamente nosotros ya estamos trabajando para la paz y lo venimos haciendo de muchas formas con los laboratorios de la paz o laboratorios experiencias que hemos hecho en el terreno ya vamos en la tercera experiencia desde los años 90 intentando con nuestros proyectos generar confianza entre la gente que está ahí en los territorios y que ha sufrido tanto por tantas formas por otro lado generar también formas de que la problemática de la paz el día que se firme ¿cómo se va a generar eso en el territorio? ¿cómo conciliar la paz con el desarrollo económico y social que toda esa gente que está en las áreas más marginalizadas necesita? esa respuesta es una respuesta bastante difícil el gobierno colombiano seguramente encontrará formas de responder la comunidad internacional está a su lado y al lado de Colombia en su conjunto para encontrar respuestas porque no va a ser fácil la guerra ha traído problemas minas cosas terribles en los bosques también ha traído productos ilícitos ha traído la droga y cosas similares ha traído también corte ilícito de madera por ejemplo pero de alguna forma también ha preservado un poco porque en ciertas zonas no ha entrado mucha gente entonces de alguna forma también preservó y ahora estamos en un será un momento muy complejo ver cómo se hace esa transición para un modelo de desarrollo que de capacidad económica social de todo lo que la gente necesita y quiere de verdad y a la vez que preserve la naturaleza pero para preservar desde mi punto de vista muchas veces no hay que dejar solo hay que la gente vive ahí claro entonces la gente será normalmente los mejores defensores de esa de esa tierra es su hogar y quien defiende su hogar lo defiende siempre con amor con ternura con fuerza y eso es fundamental entonces si la gente está pues ellos tienen que tener una vida digna cómo encontrar esa dignidad de vida para la gente que vive ahí en medio del bosque cómo encontrar una fórmula de que el desarrollo sostenible les traiga un modo de vida que los deje ahí que los deje en el lugar que no les empuje hasta la ciudad y que no les desplace aún más bueno vamos a ir a una pausa y ya volvemos porque vamos a redondear esto que es la posición de Colombia hacia las negociaciones de cambio climático la importancia de elemento regulador del bioma amazónico para tener fuerza en París en las negociaciones y por supuesto el apoyo de la Unión Europea frente a esto ya volvemos bueno aquí desde su madre naturaleza de Canal Capital en el espacio ambiental de análisis de la televisión nos interesa saber cómo se están coordinando los países de este bioma amazónico cómo se comunican para tener posiciones de fuerza de conjunto José Antonio bueno hay una una directriz por parte de los estados del bioma amazónico en avanzar efectivamente y que París sea un espacio realmente de importancia y de relevancia para el bioma amazónico la apuesta es esa y por supuesto los ministros y por supuesto de manera particular los directores de áreas protegidas van a estar en París presentes van a estar presentando la declaración de cambio climático donde se hace y se señala la importancia de las áreas protegidas en el marco de este espacio de negociación y por supuesto de importancia para la región es el trabajo que se viene haciendo hay un trabajo muy fuerte que se viene haciendo conjuntamente con socios como WWF, WICN y PNUMA y por supuesto Red Parques en los procesos de capacitación y formación preparando también esos espacios de negociación internacional en este momento por ejemplo tenemos un espacio habilitado de formación a líderes a técnicos y a profesionales sobre oportunidades de conservación y análisis de vulnerabilidad de cambio climático del bioma amazónico son formaciones que se hacen de manera virtual donde muchos técnicos participan y están activos con el proceso de conocimiento a partir de muchas de las informaciones que los institutos de investigación generan los gobiernos generan y por supuesto eso se pone en común para el bioma amazónico yo quiero aprovechar la ocasión también para preguntarles a ustedes ¿cuál es el papel de los medios de comunicación? así como nosotros aquí desde el canal capital estamos dando esta información y debatiendo sobre esto ¿cómo ve desde la Unión Europea este papel de los medios de comunicación una vez que ya haya los acuerdos y que haya que aterrizarlos en el terreno? porque es una cosa lo que firman los gobiernos y las delegaciones de país la parte diplomática y de cancillería y otra cosa es cuando ya va uno a Leticia Tabatinga o va a Putumayo y le aterriza eso al gobernador o al alcalde ¿cómo va a ser eso embajadora Luz Marina? yo creo que a veces hicimos que si perdemos la Amazonía perdemos la lucha contra el cambio climático entonces tenemos todos que hacer un esfuerzo muy grande los que están ahí los que están fuera los gobiernos de esos países que están en la cuenca amazónica pero también toda la comunidad internacional hay que hacer los deberes hay que hacerlos el compromiso que cada país asumió y luego también el compromiso internacional porque la comunidad internacional también ha asignado algunos valores algunos montos para ayudar los países que tienen más dificultad los países menos desarrollados los pequeños países islas que pueden desaparecer de un todo con esta cuestión de las alteraciones climáticas es que estamos hablando de mucha gente de mucha gente que vive en la costa de mucha gente que vive en el bioma amazónico que pasa algo ahí pues es el pulmón de la humanidad la Amazonia sin duda ahora yo creo que los medios de comunicación tienen ahí un rol fundamental de educar de mostrar de contrapor de mostrar distintas visiones de promover el debate es decir es de dar información información clara científica pero también de debatir esa información para que la gente pueda decidir esto del cambio climático es responsabilidad de todos de todos de todos y en el caso colombiano y usted Luz Marina que está en un centro de investigación ¿cómo se imagina post París de que todo eso que el gobierno colombiano y la delegación de la cual usted seguramente formará parte bueno se acuerdan unos compromisos de país y esto después cuando vuelvan ¿qué? hay una hay una frase que siempre me ha parecido muy interesante Margarita y es pensar en lo global y actuar en lo local y eso no es eso no es una frase sin sentido es una frase con todo el sentido cuando veníamos para acá discutíamos con alguien de la Unión Europea justamente el tema de la incidencia en política pública y yo creo que ahí hay una actitud y una acción definitiva porque la política pública no es solamente la política nacional que queda en un plan nacional de desarrollo y que tiene una batería importante de páginas que apoyan y le aportan a la parte ambiental pero lo local el gobernador el alcalde hay que estar allí continuamente y el alcalde y el gobernador y sus electores tienen que entender que hay temas de ordenamiento temas de conservación temas de desarrollo sostenible temas de cambio climático que le van a tocar y que nosotros aquí con este programa tendremos efectivamente que incidir allí y quiero repetirlo Margarita hay que pensar en lo global y actuar en lo local ahí el papel de los medios es total el gobierno y la política hoy la política pública tiene un enfoque de crecimiento verde y también tiene una herramienta de educación ambiental que tiene que ser potente para tener esas conductas de entrada y de salida ahí medibles para el tema ambiental un minuto embajadora usted que está recién llegada a colombia un mensaje para la audiencia de su madre naturaleza bien yo soy una optimista por naturaleza creo que vamos a seguir adelante vamos seguramente conseguir un buen acuerdo en parís eso es fundamental para para el futuro de la humanidad para el futuro del planeta vamos a seguir haciendo todos lo que tenemos que hacer en términos de desarrollo sostenible tenemos los objetivos que han sido aprobados a nivel mundial estoy segura de que unidos todos podremos llegar más lejos y mejor compartiendo experiencias buenas prácticas no impuendo modelos cada uno tiene su modelo pero discutiéndolos debatiéndolos e intentando encontrar fondos también porque eso es necesario para ayudar los que más necesitan bueno muchísimas gracias a la FAO José Antonio Gómez Luz Marina Mantilla del Cinchi embajadora a la Paula Zacarías y bienvenida a Colombia hasta pronto esto es su madre naturaleza esto es su madre naturaleza a la Paula Zacarías a la Paula Zacarías